¡Sanidad! ¡Pulidad! ¡No se vende, se defiende! ¡Sanidad! ¡Pulidad! ¡No se vende, se defiende! ¡Sanidad! Yo creo que hay mentiras importantes que desmontar. La primera es que el sistema sanitario, una de las que mantienen, no es sostenible como actual, el sistema sanitario público de Madrid, de Madrid o de todo el país, no es sostenible. Pues eso es una gran mentira, porque la inversión pública que se hace en sanidad en nuestro país, en Madrid en concreto, no llegamos al 5% del PIB, en el conjunto del Estado estamos alrededor del 6,5, 6,4 en este momento, aunque ya llevamos dos años bajando el porcentaje que se dedica a la financiación del sistema sanitario público. Hay un 3% del PIB, que es sanidad privada, y el conjunto de España estamos en el 9. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos alrededor de 1.600 euros por ciudadano y año, público 1.200. Eso es lo que cuesta, es la inversión necesaria para mantener un sistema sanitario que era universal, atendía a todo ciudadano que viviera aquí, que además ofertaba una cartera de servicios, o sea, una prestación de un montón de cosas, de todas prácticamente, hay alguna cosa que quedaba un poco en lagunas, como es el tema de la salud bucodental, etcétera, pero la gran mayoría de los problemas y necesidades de la ciudadanía quedaban cubiertas en un sistema sanitario bien organizado y estructurado, y con una inversión, como ya digo, relativamente pequeña. Es decir, estamos en la tabla baja del gasto sanitario de la Unión Europea, esto es un hecho. Por lo tanto, no es no sostenible, porque el valor, por ejemplo, que podría ser alrededor de 70.000 millones, lo que vale mantener el sistema sanitario público en España, fijaos, comparando con la deuda, el fraude fiscal, se habla de alrededor de 60.000, 70.000 millones de euros anuales de fraude fiscal. Quiere decir que, fijaos, que dónde está la comparación, por lo tanto, o la cantidad de dinero que han dado a la banca privada, que esto es otro tema, es decir, que es mucho más que eso, son casi 130.000 millones de euros que se ha invertido en salvar la banca privada, y se quiere ahora recortar dentro de esos 70.000, unos casi 2.000 o 3.000 millones o 10.000 millones de euros en estos próximos tres años. Esto es el meollo. Es decir, se está recortando la sanidad, lo que se invierte en sanidad pública, para debilitarla, y en este caso, la jugada es, evidentemente, propiciar el negocio privado, que es lo que está detrás, históricamente, de los objetivos que pretende un gobierno que tenemos en este momento en nuestro país, a nivel del Estado y a nivel de la Comunidad de Madrid, que es un gobierno donde defiende una política muy neoliberal, tremendamente destructiva, con respecto a lo público, al servidor público, a un servicio a la necesidad de la ciudadanía, para pasar a algo al mercado, a los intereses que cada uno se pueda defender con, o sus aseguradoras, o con su dinero propio. Entonces, bueno, pues esto es la disyuntiva que está en juego en este momento con este conflicto en el fondo. Es decir, claro, esto es importante. Esa es una de las mentiras que yo quería decir. No es sostenible. Segunda, se mantiene y dicen, con todo su argumentario que están haciendo, y todo su mediáticamente de argumentos, sobre que la sanidad privada se gestiona mejor que la sanidad pública. En todos los estudios que se tienen, y además los que han presentado ellos, tienen una cantidad de falacias, porque son estudios dirigidos por la gente propia, que está constituyendo el grupo de presión, de lobby de presión, o el conjunto académico que apoya todo el proceso privatizador, y evidentemente sacan las informaciones como ellos quieren. Pero a nivel tanto internacional como los datos que hay, no se puede ni mucho menos afirmar que la gestión privada mejore a la gestión pública. Y además, en términos claros y concisos, es decir, el producto que se tiene que tener, que es un servicio de calidad, evidentemente, si en la gestión pública todo el mundo está dedicado a hacer ese servicio de la mejor forma posible y con la calidad posible, probablemente se pueden mejorar cosas. En la gestión privada hay un beneficio que obtener, hay un ánimo de lucro. Por lo tanto, el servicio no va a ser más barato, sino que aunque llegue a ser económicamente como eso, ¿de dónde van a sacar el beneficio? Pues de recortar personal, recortar calidad, recortar medios diagnósticos, como eso ya se conoce. O el que pueda y que quiera otro tipo de cosas, tendrá que pagar cosas complementarias. Este es el camino por donde se va a ir. En este momento ya se está introduciendo en nuestro país ese tema. Sí, aprovecho porque el tema de la financiación, que es un mensaje que dan, es otra mentira importante. Es decir, que es que esto, que la gente malusa, o que esto es lo que hemos estado diciendo, que cómo se financia el sistema sanitario español. Ya he dicho la cantidad de lo que es, pero cómo se financia. Eso se financia en este momento, desde 1999, con los presupuestos generales del Estado. Es decir, la caja única de presupuestos generales, el fisco de todo el país, pues se obtiene del IRPF, de los IVAS, de las tasas que se pueden introducir, etc. Todo eso es lo que constituye, no de las cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones que la gente hace a la seguridad social, cuando tiene un empleo y tiene que cotizar, la parte que nos quitan, nos invertimos del sueldo en eso, va a pagar las pensiones, las invalideces, el desempleo. Pero no se paga nada en la sanidad pública. Desde 1999 nuestro país garantizó lo que establecía la Constitución y la Ley de Sanidad, el derecho a la asistencia sanitaria por ser ciudadano de este país. Y por lo tanto, todo ciudadano, por el hecho de estar aquí, de comprar algo y pagar sus IVAS, y de, además, si tiene algún sueldo, pagar el IRPF que le retienen, o la fiscalidad a final de año, está financiando el sistema sanitario público. Por lo tanto, de ahí venía el concepto de que todo ciudadano tiene derecho, porque lo está financiando. Entonces, ¿qué ocurre ahora con lo que están diciendo? Usted tiene que... Lo que tenemos que hacer es pagar más. El copago ya se hace desde el principio que tú eres, porque esto no es gratuito, ni nos lo regalan los gobernantes, que eso es otra cosa que hay que desmentir. Es decir, usted no puede desmontar, aunque tenga una mayoría electoral, no puede desmontar un sistema sanitario, que es una conquista social, y que está hecho por la contribución financiera de todos los ciudadanos, y más el esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos por mejorar y cuidar su salud, y los trabajadores por hacer un sistema de calidad. Por lo tanto, es algo de muchos, de todos, de toda la ciudad. Entonces, ¿con qué derecho? O sea, ¿con qué sinvergüecería se permite eso? Es decir, coger y decir, ahora yo lo cambio. Lo cambio porque me interesa, porque tengo otros intereses. Entonces, esto es una cosa que es importante que se sepa. Se financia, como hemos dicho, y la gente ya paga. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que va a tener que pagar más. Porque van a hacer que, por un lado, aspectos como medicamentos que ya se han retirado y la gente está pagando más, hasta eso que hasta ahora los pensionistas, por haber contribuido a lo largo de su historia, no tenían que pagar más, sino que ahora ya también pagan ellos, y según sus rentas, con una clasificación que han hecho de rentas muy curiosa, y que no es nada equitativa, y, por otro lado, excluyen productos que ya los tienes que comprar directamente, y eso va a pasar también con otras prestaciones. La cartera que tenía el servicio, o sea, los servicios que ofertaba el sistema sanitario era muy amplio. Pues ahora van a empezar a decir, estos los tiene usted que pagar, o pagar más. Por ejemplo, transporte en ambulancia, que ya está avisado. A partir también de enero, pues podrán introducir otras cosas, prótesis, ortopesis. Luego, pues también, por ejemplo, pagar más en las sillas, o necesidades de sillas de ruedas. O, en su momento, usted va a tener que pagar un porcentaje porque se le opere de la catarata, o otro porcentaje más porque se lo quiten los juaneces, o se le opere de la piel, o los problemas de la piel los tiene usted que asegurar por otro camino. Es decir, que de ahí va a venir lo siguiente. O sea, que la gente no espere que ahora, no es verdad que tenga que pagar. Muy probablemente, y ya los propios ideólogos del tema de este proyecto que están haciendo de privatización ya han advertido que a lo mejor estaría bien que la gente pagara por ir al médico, porque además dicen que así la relación sería mejor.